El anticristo sea un híbrido a meternos un chip dentro de nuestra cabeza. Escuchemos esto para poder bajar nuestros pensamientos. Ya está implementado en China. Es la nación con la tecnología más adelantada. Por primera vez en la historia, un solo hombre pueda gobernar el mundo y controlar al mundo a través de chips o a través de la marca. Aquí pregunta, bueno, no nos pone el nombre, pero dice que es de Venezuela. Doctor, ¿cree usted que el anticristo, ahora que usted lo mencionaba, sea un transhumano? Ya que dice, Satanás odia a las mujeres, no querrá salir de una mujer. Y esta tecnología donde ya hay, dice ella, una mujer en un laboratorio hecha por científicos, ¿podrá ser la antesala para crear al anticristo? ¿Es el anticristo una figura transhumana, doctor Aldousin? Bueno, es posible que el anticristo sea un híbrido. Algunos comentaristas lo han hecho. Lo único que tenemos que recordar es que el anticristo, ¿verdad? No va a ser una máquina, no va a ser un sistema, no va a ser una computadora. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 20 que el anticristo va a ser arrojado al lago de fuego donde está el falso profeta y donde estará Satanás. Entonces, si el anticristo es arrojado a un lago de fuego, tiene que ser un ser humano. Tiene que haber nacido forzosamente de una mujer humana. Entonces, ya después que el anticristo trate de imponer o usar la inteligencia artificial o el transhumanismo en todas las personas que le sigan, esto es una posibilidad. Pero yo no creo que él sea una persona transhumana. Él tiene que ser una persona física como tú y como yo para que pueda ser arrojado y tener un alma y tener un espíritu como tenemos los seres humanos. Uno le tiene miedo cuando, por ejemplo, lo de que le puedan meter a uno un chip con un montón de información. Se encuentra uno a cada rato buscando información y dura, tiene que ir al internet y buscar. No sé si de alguna forma vendría algo. O sea, todas estas cosas hasta asustan, ¿verdad? Que le pudieran implantar a uno que sea más rápido para uno ubicar cosas y todo. O sea, yo, ¿cómo ve? O sea, da miedo pensarlo, pero... Una de las metas del transhumanismo es precisamente eso. Meternos un chip dentro de nuestra cabeza. Escuchemos esto para poder bajar nuestros pensamientos y subirlos a la nube y meternos un programa de cualquier idioma. Por ejemplo, en lugar de que te pases cuatro años estudiando chino o tres años estudiando francés, ahora te meten en el programa, supuestamente es un proyecto para que puedas en menos de media hora en cuanto tengas el chip, hablar el idioma que quieras, el lenguaje que quieras, el conocimiento que quieras. Esto a través del chip que quiere meter vía entrevenosa a nuestro cerebro. Imagina, Roger, que usted y yo andemos ahí por el monte y usted tenga un chip de esos que le baje sus pensamientos a la nube y estar yo hablando... Subirlos a la nube. Bueno, sí, bajarlos del cerebro al chip y el chip a la nube. Exacto. Entonces yo le estoy diciendo algo a Roger y poder saber yo, poder leer lo que usted está pensando y lo que yo estoy diciendo. Se imagina, Roger, qué susto. A mí me gustaría. Sí, para poder interpretar a las mujeres eso sería ideal, pero bueno, está bien. Sería todavía... Hoy en el Día Internacional de la muerte, ¿te atreves a decir eso? Pues sí. Va a comer algo. O imaginémonos que ese chip lo tienen las mujeres y no nosotros. Terrible. Nos acabarían, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en este país, cuando alguien ha cometido, los pederastas, ¿verdad? Y han cometido crímenes sexuales ante niños, por obligación, donde esta persona vive, tiene que ser publicada en un cierto lugar, ¿verdad? Para que el vecindario sepa, ok, por aquí a dos cuadras, a una cuadra, hay un tipo de estos, tenga cuidado, por protección a los niños, ¿verdad? Ahora, digamos, uno que tiene a sus nietos y tengo la bendición de tenerlos ahí en la casa, ahora todas las camaritas de seguridad donde está el timbre, le toman la foto, identifican a la persona que está ahí, que está dejando un paquete, ok, ahí me dice, llegó Juanita o viene Juanita, porque ya le dije, está ahí Juanita, entonces ya sabe cuando viene Juanita le dice a uno, si una base de datos llegara a tener las fotos de estos señores que han cometido este tipo de delitos, que algún día podría llegar que trabajando con un restaurante a dejar comida o, ¿verdad? O FedEx o DHL, qué sé yo, y está trabajando ahí y le advierte a uno, este señor estuvo en la cárcel por estos, y formación valiosa, yo creo también, a uno como abuelo, ¿no? Y para los padres como padres. Y en China ya está funcionando ese sistema, en China hay una proliferación de cámaras en todas las ciudades principales de China, y ya ponen los chinos a través de computadoras, ver las caras de así, estamos hablando de miles de personas donde están captando cada una de las caras y saben detectar a quienes busca la policía, quienes son pederastas, etcétera, etcétera. Ese sistema ya está implementado en China, es la nación con la tecnología más adelantada aplicada actualmente en la modernidad. Sí, invitar a todos a que puedan descargar esto, porque es información muy importante, no la necesita tal vez a usted ahorita, pero hay algún amigo, compañero, familiar que usted dice, wow, qué importante que escuchen esto o que, ¿verdad? Que por lo menos les apasiona esto y entonces tengan este material. Son tres páginas, yo las mandé a imprimir aquí, son tres páginas que muy gentilmente don Armando nos ha obsequiado sobre sus pensamientos, son los pensamientos de él, usted puede tener algunos diferentes, pero ahí tiene usted los pensamientos de don Armando. En esta línea, don Armando, ahorita que he hablado de la tarjeta de crédito, porque el otro día salí a, invité a alguien a almorzar y, ¡ay! la billetera, se me olvidó la billetera, ¿verdad? Digo, yo qué vergüenza invitarlo a almorzar y pedirle que pague, que pague él. Entonces, era el ingeniero Ricardo Arquín, entonces llamé a Isaac, papito, le digo, mira Isaac, ¿cómo es que baja uno la, cómo es que puedo pagar con el teléfono? Porque, ¿verdad? ¿Cómo es que puedo pagar con el teléfono? Entonces ya en el banco, ¿verdad? Me metí, entonces ya puse el número de cuenta, ya me tuve que, ¿verdad? Poner la cara ahí para que me tomara mi identificación, me mandé Biometría. Vivo que era yo, ¿verdad? Sí, el tribunal, el tribunal, el mandé el correo, lo que hoy vive, ta, 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 y pum, entonces llegamos al restaurante y ya comimos y yo, le digo a la muchacha, ¿cómo es que hago ahora para pagar con esto? Ya, ya pude, pude pagar. Claro. Esta tecnología es buena, o sea, pero se va a usar para mal. Desgraciadamente. Se va a usar para mal. Ahora me dice Rebeca que ya no hay que poner, o sea, usar la cara que ahora puede poner la mano en la máquina, aquí en Whole Foods parece que uno o pone la tarjeta, pone el teléfono o pone la mano, ¿verdad? Entonces me dice, papi, ¿qué vas a hacer? Le digo, yo pongo la mano, o sea, si me pueden identificar, si me pueden identificar, yo voy a poner la mano porque parece, y esto fue lo que yo escuché, que en la cara hay mucho más puntos de identificación únicos, míos, que inclusive que en la mano, o sea, es más seguro poner la cara, sí, pero ya la cara en general, es más seguro que poner la mano. Entonces si ya tienen mi cara en el banco y en el internet, me imagino que está ahí en todos esos lugares, el paso que la mano es como menos. Usted utilizaría alguna de estas dos que le he mencionado. Ah, no, sí. Usted que viaja tanto. Repito, ¿verdad? Este, una de las razones por las cual precisamente hace dos mil años, la Biblia nos muestra que vendría un tiempo cuando un hombre llamado el anticristo iba a usar la tecnología porque sin la tecnología moderna no podría surgir este personaje futuro dictador mundial y la tecnología no la teníamos en el siglo pasado, la tecnología la tenemos ahora en el siglo veintiuno, o sea, ya tenemos actualmente la tecnología, el conocimiento, la investigación suficiente para que este personaje llamado el anticristo pueda ya posicionarse y controlar al mundo a través de chips o a través de la marca o a través de todas las cosas, repito que la tecnología moderna ha propiciado para ser capaz que por primera vez en la historia un solo hombre pueda gobernar el mundo gracias a la tecnología que tenemos en el siglo veintiuno. Entonces, toda esta tecnología la usará el anticristo, desgraciadamente, lo que es bueno y lo usamos para bien, lo va a usar para mal, ¿por qué? Porque el diablo es experto en echar a perder todo aquello que aparente es bueno ante nuestros ojos. Entonces, él lo convierte, lo distorsiona, lo corrompe, ¿por qué? Porque ese es su negocio, matar, robar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que toda esta tecnología, pues, nos parece maravillosa. ¿Y qué ha pasado? Que la tecnología ha subido. Mientras más, observemos esto, mientras más alto llegamos en la tecnología, más bajo moralmente descendemos. Hay un desequilibrio completo. Nos sentimos gigantes y estamos adorando a la común diosa a la tecnología y no nos damos cuenta que moralmente nos estamos convirtiendo en unos enanos, porque cada vez la situación moral del ser humano es peor. Alguien aquí, doña Olga, en referencia a Colosenses 2.8, dice, ten cuidado de que ningún hombre te estropee a través de la filosofía y el vanidoso engaño, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una advertencia tremenda, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Dios nos advierte que nadie nos engañe con ningún otro sistema de pensamiento, ninguna otra ideología, ninguna filosofía, por muy buena que parezca, que no tenga su centralidad en las sagradas escrituras. Porque vamos a ser arrastrados, porque son pensamientos de hombres. O sea, cualquier cosa que no provenga de la Biblia, ¿de dónde viene de ser humanos caídos? Que estamos limitados intelectualmente, físicamente, moralmente. Entonces, hay del hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas confianza en él? Dice Isaías. Entonces, tenemos que entender claramente nuestra profunda necesidad de poder depender única y exclusivamente de Dios, de su palabra, seguir a Jesucristo, porque cualquier otra idea, otra filosofía, cualquier otro sistema de pensamiento, nos va a desviar del verdadero camino. ¡Hola, hola! ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.